¿Qué te parece si nos vamos con Tairín que nos tiene estos buenos consejos de salud? Esto es nuestra sección de nutrición. Nutrición Hola, ¿qué tal? Hoy quisiera agradecer a todas aquellas personas que nos acompañan cada sábado. Pero para las personas que a veces se les dificulta acompañarnos, o bien que por trabajo se les hace tarde y no pueden ver todo el programa, quisiera hacer una recopilación de los tips más importantes que he dicho durante todo este año. El primero y el más importante es el siguiente. Recuerda que hay que manejar el estrés. No tomes el estrés como parte de tu vida. No aprendas a vivir con él como si fuera tu mejor amigo. Tienes que aprender a manejarlo. Encuentra alguna manera que te ayude a manejar ese estrés. Recuerda que hay investigaciones que demuestran que hacer ejercicio ayuda a controlar este nivel de estrés y también mejora tu autoestima y te hace vivir mejor. Otro tip muy importante es el siguiente. El cuerpo necesita 8 horas para descansar y también para crecer. Hay personas que su entrenamiento es tan fuerte que necesitan hasta 9 horas de descanso. Lamentablemente vivimos en una sociedad cada vez más rápida y más apresurada y hay personas que ni siquiera alcanzan a dormir 6 horas o 7 horas que son las mínimas recomendadas de sueño. Esto es muy malo. Tienes que aprender a descansar. Tienes que dormir lo suficiente para poder recuperar tu cuerpo porque si tu cuerpo no se recupera, muchas veces puedes perder un poquito el buen carácter, el buen ánimo, afecta la toma de decisiones y obviamente el estrés crece. Te voy a dar unos pequeños tips que te van a ayudar mejor a conciliar el sueño cada noche. Como primer punto importante trata de irte siempre a la misma hora a la cama y levántate siempre a la misma hora. Esto obviamente va a ayudar a que te acostumbres y siempre duermas por lo menos 8 horas al día. También es muy importante que cenes ligero, no cenes carne en la noche o demasiados carbohidratos porque te vas a sentir muy pesado y esto te va a impedir descansar. Recuerda también que es muy importante que cenes por lo menos 2 horas antes de dormir. Obviamente evita el tabaco, la cafeína y el alcohol antes de ir a la cama porque esto va a alterar los patrones de sueño. También es muy importante que encuentres algo que te relaje antes de ir a la cama, es decir, prende una vela con olor o algún incienso o bien escucha música que te relaje antes de ir a dormir. Pero es muy importante también que no te duermas con la televisión encendida o con música a mucho volumen porque también se puede alterar los patrones de sueño. Es muy importante que si eres de aquellas personas que quieres subir o incrementar su masa muscular, duermas por lo menos 8 horas al día. Recuerda que el músculo necesita descansar para poder crecer. Si no estás durmiendo lo suficiente, es mucho más difícil que lo logres. Recuerda también que es muy importante combinar el ejercicio de fuerza con el ejercicio aeróbico para mantener bien tu salud. Tienes que ir al médico por lo menos una vez al año para que mantengas tu salud en el estado óptimo. A medida de las personas, al momento de iniciar un plan de ejercicio o una dieta, comete el error de no tener tiempo suficiente o bien sufre de una falta de motivación. Hay que encontrar esta motivación. Programa tu ejercicio como si fuera una cita importante. Hazlo siempre a la misma hora y ya verás que te vas a acostumbrar y no vas a fallar con el ejercicio. Ahora, para que encuentres esa motivación, encuentra un compañero que te ayude a hacer ejercicio y que te ayude a hacer la dieta. Ya verán que si van los dos, se van a sentir mucho más acompañados y más apoyados el uno con el otro. Lleva a tu pareja, a tu mejor amigo, a tu papá, a tu hijo o a quien tú quieras, pero vas a ver que te vas a sentir muchísimo mejor. Ahora, si no te gusta hacer ejercicio dentro de un lugar encerrado como un gimnasio, encuentra otra actividad que te guste. Si te gusta bailar, encuentra una clase de belly dancing o de ritmos latinos. Si te gusta hacer ejercicio al aire libre, busca un equipo de fútbol o bien ve a escalar, encuentra la actividad que te guste y que te motive a continuar con esa actividad física porque vas a ver que te vas a sentir muchísimo mejor. Ahora, es muy, muy importante que no te sobreentrenes. El error de todos los principiantes del momento que empiezan a hacer una actividad física es el sobreentrenamiento. Piensan que pueden hacer más, pero cada quien tiene que llevar el ritmo como una persona pueda. Ya verás que si haces bien el entrenamiento con la intensidad a la que tú puedas hacerlo, no te vas a lesionar y vas a poder continuar con tu actividad física en condiciones muy favorables para ti. Recuerda que el ejercicio no es un lujo, es una necesidad y tienes que hacerlo parte de tu vida cotidiana. Ya verás los beneficios que el ejercicio te va a traer a largo plazo.